La actuación del gobierno mexicano es una actuación muy exótica, muy anormal. Si un gobierno democrático como el gobierno reino de España y la policía, los jueces del gobierno de España, detienen a un señor político, aunque sea de tu propio partido, en un aeropuerto, se le ingresa en prisión, se le acusa de ablanteo de capitales, porque está viviendo en España con su mujer y sus hijos a un ritmo de vida superior ante sus ingresos, se le acusa incluso de mantener una relación con un grupo de narcotraficantes como los Zetas, que han asesinado a muchísimas personas en México y algunos de sus jefes vivían en Madrid, como Mono Muñoz, por ejemplo, que la embajada se interese por el caso de ese ciudadano mexicano, no es normal, pero que se vuelquen atenciones hacia su familia es absolutamente anormal. Que busquen y contraten una habitación a la mujer y a la hija en el hotel elegido por la embajada para atender las autoridades cuando vienen a Madrid no es normal. Que vaya el chofer de la embajada en una banet oficial de la propia delegación diplomática al aeropuerto Barajas a recoger a los abogados de Moreira que llegan a Madrid es absolutamente anormal. Que se intente localizar un piso en Madrid para el señor Moreira, para simular que vivía en Madrid cuando nunca había tenido que alquilar ningún piso en Madrid, operación que finalmente no se hizo, pero se intentó, hablando con algunas inmobiliarias, para decirle al juez que tenía muchas raíces en Madrid y que no iba a huir, pues tampoco es normal. En fin, hubo una serie de movimientos muy llamativos fuera de lugar absolutamente en el caso de una persona de la galvancia de Moreira y por parte de la embajada. Difícilmente explicables.